Muy bien niños, estamos en este programa, el mismo golpe, ya preparándonos para nuestra travesía en Puerto Rico. Eso es correcto, eso es correcto. ¿Tú no has llegado a Puerto Rico? No, pero ya yo lo siento, Jochi, yo tengo instalado el chile natural. Ok. Y no ha llegado. Ya la siento. Y no ha llegado. La isla no espera. La isla no espera, nosotros estamos muy contentos y agradecidos por el recibimiento que nos han dado en Puerto Rico. Creo que nos han dado, no, no. Estoy preparando mi discurso para mañana. Correcto, correcto. Subiéndome en el ferry, yo cambio el chile. Un poquito más alto que no te escucho. ¡Que me dé mi mango! ¡Mi mango! Y ya de adelante, todo es nene. ¿No entiendes? Nene, todo. Un poquito más alto que no te escucho. ¡Qué mal, güey! Es así que está. Mañana yo le dije a mis amigos allá en Puerto Rico que me guardaran ajo. Ajo con gandules. Y esto es lo que yo quiero almorzar. Yo me voy normal, yo me voy por mi mofongo. Mi mofongo. Es bueno recordarle al público que quiere irse con nosotros. Sí, sí. Oye, vamos a hacer el programa del día de hoy en Puerto Rico. ¡Es bonito, es bonito! Es bueno recordarle a todos los oyentes que el que se quiera ir con nosotros, el que se quiera ir con nosotros, pues entonces puede hacer su reserva en el ferry. Nos vamos en el ferry, ya es casa natural de acá, y estar montado ahí, hay lunas llenas ocho y mañana, y nos vamos así cayendo la tarde, la noche. Pero ayer fue la super luna. Sí, fue una super luna, pero la mejor luna es la de mañana. ¿Dónde vamos a estar en el ferry? Está confirmado ese dato, está confirmado. Está confirmado, todo el que quiera instalarse así calado, montarse con nosotros, con todo el elenco del mismo golpe, llame a Ferris del Caribe a ver si todavía quedan, me imagino que quedan algunos camarotes disponibles. ¿Tú sabes quién va a compartir con nosotros en las transmisiones? ¿Quién va por allá? ¿Gilbertico? ¿Qué? ¿Santa Rosa? ¿Es de nosotros? Guau, Dios mío, Gilbertico, tengo mucho que no lo veo. Guau, guau, guau. Atención al que llame, que no se le salga un acere, que eso es de Cuba. Por favor, hola. Sí, sí, sí. Es bendito, es bendito. Ahorita ya va un gracioso y dice acerejochi, no, no, vamos pa' Cuba. Es bendito. Es más puertorro. Y de que vea Gilbertico, lo voy a abrazar. Lo voy a abrazar porque le tengo mucha estima. Ajá, exactamente, Dios mío. Es importante informarle a la gente, Jochi. Ah, pero mira, llegó, llegó así, carajo. Yo creía que él me iba a llegar. Este Boric, como de Carolina, por ahí, o Santurce. Sí, este me gana. Sí, sí. ¿Él es de Santurce o de Carolina? ¿Tú sabes, Jochi, que al escuchar a los muchachos... La tiene, la tiene, la tiene. Bueno, qué hago que sea esa, no, oye. Sí, la tiene. ¿Tú sabes qué, Jochi, la actitud de esos muchachos que tú escuchas ahora, quedo mojado? Yo soy mojado, Jochi. Ah, son mojados. Sí, son mojaditos. No, no creas. Bueno, no te miento que al principio estaba en los planes. Fue un consultivo fuera de mí y me dio la vida. Le dije, da la vaina. ¡Ah! ¿Sabes qué me da mi honguito? Mi honguito me da que de oro, Kobe. ¿Verdad? Yo le quito el oro y la de oro, Kobe. ¿Cómo lo va a ir? Por supuesto, por supuesto. Yo soy de San Dulce. ¡De San Dulce! ¡De San Dulce! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja! Estamos en situación de Puerto Rico, ¿no? Claro. Estamos aquí en espera de que llegue el día de mañana para nosotros poder abordar el ferry y entonces hacer transmisiones especiales allá desde el ferry. ¿Sabes que la transmisión del ferry mañana, Jochi, va a ser hasta que se vaya la señal? Hasta que se vaya la señal. Nosotros vamos a estar en vivo de 5 a 7, vamos a estar claros. Sí. Entonces, después de ahí, cuando el ferry arranque, pues nosotros nos vamos. La señal se mantiene un cantito más. Pero después se la pierde. Hasta que el paquetico den. Hasta que el paquetico den. Nosotros hacemos un programa brutal mañana. Eso es así. Ya por Catalina, ya por Catalina puede que se pierda. El programa de mañana va a ser brutal. Claro. Es brutal. Además, tú sabes, Jochi, que es un equipo que está al garete, ¿sabes? Al garete. Sí. El miedo lo dejamos en la gaveta. Sí. Bueno, señores, vamos a hacer una pregunta en el programa del día de hoy. Ay, a mí me está de Mauna, vos me está esperando. Ajá. Vamos a hacer una pregunta en el día de hoy. ¿Qué es que otro sitio? Oye, bien, la pregunta es, si tú tuvieras una varita mágica, ¿qué tú cambiarías? Ay, mamá. Oye, es una pregunta, o sea, si tú tuvieras una varita, ¿qué tú cambiarías? Puede ser en el orden que tú quieras. En el orden personal, en el orden del mundo, en el orden del país. Una varita mágica. Déjame yo cambiar esto. Yo lo primero que haría, profesor. No, pero te quedaste muy bien. Es la dinámica, el que llame atención. ¿Te queda en Puerto Rico? Atención, por favor, a los oyentes. Sí. Si usted va a llamar al programa, por favor, trate de hacerlo en nuestro cantao, Boricua. No me le puede meter a Cere, ni chico. Es nene y bendito. Acho, papi, pero estás hablando más que el coqui. Ah, no, ya yo estoy instalado. Dale con tu varita. Lo que te decía de la varita era, por ejemplo, en mi caso, a mí lo que me gustaría es poder tener una varita y no tener que viajar en avión, sino que aparecer en el destino que yo quiera. Porque el avión me pone un poco nervioso. De hecho, mañana que nos vamos en el ferry, estoy más tranquilo. Ya, ya. Estoy más tranquilo, estoy más tranquilo. Si tú tuvieras una varita mágica, JR, ¿qué tú cambiarías? Cambiaría el momento justo en que yo entré a la universidad. ¿Cómo? Sí, ahí para adelante, Jorge. O sea, pero ¿cómo que lo cambiaría? O sea, hace una regresión completa. Ah, ya entiendo. A la universidad. Él viajaría al pasado, al pasado. Exactamente. Sí, eso es así. ¿Qué cambiaría? Yo cambiaría. Con una varita mágica. ¿Qué harías, Nyongo? Varita mágica. Varita mágica. ¡Pam! Una mujer que me comprenda. No, sí. Bebe, para que me comprenda. Bebe, para que me comprenda. Ninguna mujer te ha comprendido. No, pero yo quiero una que me comprenda. Pero que tú eres bueno. Yo soy un tipo bien, yo soy un tipo bien. No pido una sola varita, pide dos. No ha pedido, te pido una para ti. Sí, yo, que es por si la primera te falla. Es bueno que mi compañero Nyonguito sepa que yo estoy a su orden, por si está pasando algo recientemente. Ajá, ya sé. Está todo bien, está todo bien, todo marchado. Lo notaste, lo notaste. Todo marchado, bien. Yo creo que ni con una varita mágica todo puede traerse. ¡A lo buenas! Buenas tardes. Buenas. Hola. 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 Ay, bendito. No, 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 no. Buenas. Hola, bendito nene. Hola, bendito nene, ¿cómo estás? Desde Moca, bendito nene. Si yo tuviera una varita mágica, la dejara para mí, para usarla yo. Usted sabe que esto es flojo. Lógico, es tuya. Si esto es una varita mágica, la dejara para él, que él está flojoso. Está flojoso. Está flojoso, hermano. Bueno, pues yo le recomiendo dos cosas. Que oren por su varita mágica y que mejoren el acento bolígua. Ajá. ¡Oh! ¡A los buenas! ¡A los buenas! ¿Qué es la que hay, Corillo? ¡Eh, Corillo! ¡Qué es la que hay, Corillo! ¡Ya, Cayo! ¡Acho, papi! Si yo lo que tengo es una envidia de la buena, papi, de verdad. ¡Acho, papi! Oye, yo lo que estoy es loco por irme con ustedes. By the way, mira, by the way. By the way. El tema es el que están hablando de la varita mágica. Si yo tuviera una varita mágica, me montara con usted en el ferry mañana. ¡Ah, estoy bien! ¡Ese es buena! ¡Ese es buena! ¡Ese es buena! Si tuviera una varita mágica, se juntara con nosotros en el ferry. ¡A los buenas! ¡A los buenas! ¡A los buenas, Corchi! ¡Ay, bendito! ¿Cómo están? ¡Estamos bien, mi hermano! ¡De Mayagüe! ¡De Mayagüe! ¡Ese es de Mayagüe! ¡Sí, es un acento de Mayagüe! ¡No, no! ¡Yo soy de ahí bonito! ¡Yo soy de ahí bonito! ¡Caramba! ¡Pero quería decirte que si tuviera... Si tuviera una varita hoy, pusiera a los que estaban, porque la cosa estaba mucho mejor! ¡Bendito! ¡Gracias! ¡Lo politizaste, Acho! ¡Acho, qué brutal lo politizaste! ¡Oye, Dios mío! ¡La política! ¡Mira, dice por aquí mi amiga Marisol Acosta! ¿Qué es lo que dice? ¡Bendito, Jorge! Cuando vengas a Puerto Rico, te vamos a cocinar huelles con ajo. Marisol, tú estás en Puerto Rico. ¡Guau, pues entonces eso es mañana, Mari! Y te daré un paseo con el cajón por Santurce. Pero será con la varita, nene. Porque estoy en New York, yo sabía. ¿Te darás cuenta? El hilo conductor está leyendo los mensajes de los oyentes. Pero ya está en Boricua. En Boricua. En Boricua, en Boricua. ¡A lo buenas! ¡Badio, Ochi, bendito! ¡Bendito, Mario! ¡Table Jota! ¡Ese es! ¡Están todos! ¡Que vamos a un Table Jota! ¿Tú sabes con quién? ¡Ay, con quién! ¡Con Tego Calderón! ¡Ay, este tipo de... ¡A Bayarde! ¡A Bayarde! ¡Ay, de güey! ¡Qué bendito! Tego Calderón colaborando con Yagui Magui. Si yo tuviera una varita mágica, Ochi, yo cambiara el balance de mi cuenta. ¡Oh, qué bueno! ¡Correcto! ¡Eso está muy bien! ¡Muy buena idea! ¡Una decisión muy inteligente! Mira, recordarle a los oyentes de Puerto Rico que estaremos el miércoles en la Plaza Barceló en Santurce. En Santurce, vamos a Santurce. Tendremos nuestra primera transmisión y el jueves estaremos entonces en la Plaza de Armas Viejo San Juan. ¿La Plaza de Armas Viejo San Juan? En la Plaza de Armas, sí. Ahí estaremos haciendo nuestras dos transmisiones. Este vibrador, Dios mío, que está aquí concentrando el elenco. Exactamente, que vamos para Portorro, Dios mío. ¡A los buenos! Ya, lo están pidiendo indirectamente, entonces ese grupito ahí. Es para eso que yo quiero... ¿Pero cómo va a ser? ¿Pero cómo pidieron? ¿Cómo pidieron? ¿Cómo se puso? Alve Mena, que le guarde a Joc un gandule. Joc un gandule que me gusta, me gusta. ¿Qué está pasando hambre? Eh... Eh... Se la metió un tres patinas. ¿Qué es lo que hay, qué es lo que hay, el codillo? ¡El codillo! ¡Jocchi! ¡Jocchi! ¿A que tú no divinas quién te habla? No sé quién me habla. Pedrito Style. ¡Oh, Pedrito Style! ¡Pedrito Style! ¿Qué es la que hay? Tú sabes, aquí, 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 oye, 100 por 35 y mandamos nosotros en la brega. Eso es correcto, eso es correcto, 100 por 35 y mandamos nosotros en la brega con el gistro amarillo. Sí, oye, mira, mira que la que te tengo, papi, ¿tú entiendes lo que te quiero decir? Viene un fueguillo, viene un fueguillo. Escúchame, escúchame, ¿tú sabes que yo cambiaría? ¿Qué? ¿El qué con una varita? Si tuviera la varita ahora mismo, ¿tú sabes lo que yo cambiaría? Ni edad, porque con la edad que tengo, todo lo que tengo ahora mismo en las manos, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí. Me hubiese quitado 30 años para atrás, papi. Te sigo, te sigo. Que hubiera, que hubiera, que hubiera, que hubiera, que hubiera, que hubiera, que hubiera quitado 30 años. Parece que Pedrito está ahí, está flojo de vigor. Aló, buenas. Es el corillo, el corillo, papi. Qué hay, Ayo, qué la que hay. Qué la que hay, Alex, te tengo un patagoncito. Y un ajo con guandul, muñeta. Me gusta el ajo con guandul allá en Puerto Borro, bendito en la vida. Oye, 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 ahí está esto, a que le pasó un nene allá en Santo Domingo. ¿Qué le pasó? El tipo se sacó un machete y lo agarró el tipo de migración y le tiró un gancho ahí y lo cogió por abajo y le dijo, ¿tú te ha bañado en Río Piedra? Y le dijo, el tipo, de nene. De nene. Oye, eso le pasó por afrontado. ¿Por qué, por qué, por qué? Son afrontados. Oye, lo que pasó es que él quiso meter un machete a la gente de migración cuando llegó. Entonces la gente de migración le dijo, ¿tú te ha bañado en Río Piedra? Y el tipo dijo, oye, desde niño. O sea, el tipo creía que estaba en Fula. O sea, él asoció a Fula, a Unisao. Mira, tremendo. Lomo Chan. Allá en Río Piedra, mira, mucha gente querida. Allá en Río Piedra, vamos para allá. Esperamos que puedan trasladarse a compartir con nosotros. Va a ser muy bonito y recordarle a los oyentes. Por favor, necesito que hablo un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte. Recordarle a los oyentes que vamos a estar retransmitiendo allá, Jochi, por cima. Por la emisora cima de Puerto Rico. 101.3, bendito, tremenda emisora. Para todo el que quiera seguir la incidencia del programa, lo que va a estar pasando en las diferentes plazas y centros comerciales que vamos a estar, que pueda sintonizar. Y nada, sintonizando ahí, es el mismo güey. Y vamos a gozar. Claro. Exactamente, Dios mío. A los buenas. Buenas. What's up, bueno. A los buenas. Hacho, papi. Hacho. Qué jodido de agarete. Que es la que hay un rinque. Calado, el pana. Calculpe, Río Piedra, Bayamón. El mismo golpe, rompiendo desde encima. Eso. Esa es la actitud. Esa es la actitud. A la gente de Puerto Rico que nos puede llamar también. También. Por favor. Necesitamos un acento original, ¿no, Crispy? Buenas, puñetas. Buenas, puñetas. Buenas, puñetas. Venga. Si yo tuviera una favorita mágica. Y pusiera aquí en el cerámico. Porque esos romes tienen algo. La línea, la línea. Buenas. A la buena. A la buena. Sí. Mira, si yo tuviera una favorita mágica. ¿Qué hiciera, nene? Yo cambiara. Que cuando yo tengo mi quincera cuadrada, que me quedan unos chelitos, yo una vez se le aparece un problema con los muchachos. No, ya no me quedaron. Parece que este país tiene varios problemas económicos. Exactamente. Este es internacional. Buenas. Estamos comiéndole un cable realmente. Buenas. ¿Qué? Buenas. ¿Me está escuchando? Ahora te oigo. Adelante, adelante, Corillo. Corillo, ¿de dónde te hablas? Soy yo, el Gordo. ¿Quién va a ser? Ey, Gordo, dime de ti de Puerto Rico. Ey, Gordo. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que yo cobro para hablar así. Ah. Ok, Gordo, como tú cobras, pues no hable entonces, habla normal. Sí, vamos a ver, no te metes que te bailes. Mira, Jochi, cuando tú vengas aquí a Puerto Rico, te va a llevar una sorpresa en la Placita Barceló. Ok, en la Placita Barceló me va a llevar una sorpresa. Él dijo nos va a llevar a todos. No, no, te digo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Que tienen de fondo las hermanas Mirabal. Y el permiso, el permiso, te van a sacar el permiso para que te, el permiso con el municipio para que, para que te pongas más en la Placita. Yo tengo muchas relaciones aquí en Puerto Rico, ¿sabes? Bueno, nada, estamos a tu orden, hablamos. Gracias, papi. Bueno, no, no, Gordo, no, hablamos, no, Gordo. Usted ha dado muchas carpetas, usted tiene que aparecer allá en el miércoles. Bastante que llame. Y a usted que le toca la cena del miércoles en la noche. Correcto. Gracias, María. Buenas tardes, Jochi Santos. ¿Qué dice mi Corillo? ¡Ey, nieta, nieta, nieta! ¡Ey! ¿Ustedes han comido acapurria? ¿Acapurria? Claro, acapurria. Muy buena, yo voy ahí directamente donde el cangri, que él me dijo que me va a brindar. ¿Pero qué es el cangriar y yanqui? Lógico, ¿cuál otro cangri hay? La alcapurria. La alcapurria es como, como lo que le llaman ustedes el kipe. Ajá, claro, claro, estamos familiarizados. Tenemos el conocimiento, bendito. Estamos familiarizados. Ya, ya, López. ¡Ay, bendito, pues tú sabes! ¡Bien! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Eso se cae! ¡Eso se cae! ¡Buenas! ¡Parece que hay una motora! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola, nena! ¡Ochi! Si yo tuviera una varita mágica, yo desapareciera todos los carros que están en el tránsito. Está insoportable. Eso es lo mejor por aquello del tránsito. ¿Qué me estás contando? Dije, que el tapón está muy fuerte. Está fuerte. Está muy fuerte el tapón. ¡Buenas! 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 Cada día se complica, mano. No sé dónde vamos a parar. Dice por aquí el Superbeer. ¿Qué dice? Si yo tuviera una varita mágica. ¿Qué haría? Pidiera el poder dominar la voluntad de cualquier persona que yo mire a los ojos. ¡Guau! Cógelo, Isi. Ya usted está brujeando, Hacho. El Superbeer. Ya usted quiere brujear. Superbeer. Que incluso le mando un saludo. ¡Pacho, mano! Por fin, papi. ¡A doble Jota! ¡Dole Jota bendito, hermano mío! ¡Pacho, mano! Por fin, que cabrón comunicarse con ustedes, papi. ¡Pacho, lo que pasa es que hay que cogerlo Isi para llamar a este programa! ¡Pacho, mano! ¡Está bien! Oye, ¿fuiste? ¿Fuiste a jugar tres veces? A jugar cuando eras nene y ya tú eres boricua, cabrón. Bueno, soy boribor. ¡Bien bichote, bien bichote! Llegó a la albermena, bien bichote. Llegó a la albermena. Mañana en Puerto Rico llegó a la albermena. Cuando llega albermena, llega albermena. ¡Pacho, bueno, sí! Yo te digo, paracho, déjame hablar porque soy yo que estoy llamando. Dale, dale. Dale, dale. Mira, una cosa. De verdad. Este corillo tiene que armarlo todo el tiempo, mano. Porque es un pariseo como se hace de verdad en el Ferri. ¡Choc, cabrón! Mira, eso es algo del pan chulo. Es verdad. Él la tiene. ¡Pacho, ¿y qué yo haría si tuviera la varita mágica? ¿Qué tú harías? ¡Pacho, que ese pariseo sea todos los meses en el Ferri para bien janguear. ¡Para janguear! 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 ¡Para janguear en el Ferri! ¡Para janguear en el Ferri! Mañana se va a dar un ejemplo en el Ferri y ya no vamos a hacer viral. ¡Cinco! Oye, él escribe a un amigo que si él tuviera la oportunidad de tener una varita mágica sería la de escuchar lo que piensa la persona de él. Yo le digo, eso no vale la pena. Mira, el doctor Arachá me escribe... ¡Dese lo que es un chimoso! Claro, porque imagínate que José me está mirando a mí y yo le hago así para escucharlo y José es lo que me está diciendo, este estúpido. Y yo le digo a José, ¿estúpido es usted? El doctor Arachá me escribe, el doctor Arachá me escribe... Si yo tuviera una varita mágica, declararía a Cenobí, capital del Cibao. Yo creo que él esté el nocierto, porque Cenobí realmente fue donde Jesús se secó el sudor. Dios mío. El güernín Cordero aquí me está escribiendo, güernín, que está preparado ya para el juego de Boston contra Houston. Sí, pasó nuestro querido Al Hallford. Y como siempre, escuchando el mismo golpe, Boston contra Houston. Yo creo que eran los dos de Grandes Ligas. Sí, los medias rojas de Boston. Lo que pasa es que Boston también en el basquetbol... Sí, pero eso terminó ahí en esa serie. Tú sabes que a mí me pasa algo con esa serie, Jochi. En serio, esos son mis dos equipos de Grandes Ligas desde niño. Astros de Houston, que estaba antes en la nacional. Antes tú de niño tenías uno en la nacional y uno en la americana. Entonces yo soy de los Astros y también de los Medias Rojas, porque acuérdate que en los Medias Rojas de Boston llegó a jugar nuestro querido Tony Peña. Y Tony Peña era el catch, el titular de Roger Clemens. Entonces yo me familiaricé con Boston desde ese entonces y mañana se enfrentan a mi equipo de Grandes Ligas normal. Desde cuando eras un nene, ¿no? Claro. Sí, nosotros estamos siguiendo el béisbol de nene. Eso es correcto. Oye, habrá panera de allá de conseguir que vaya este niño, el nene bomba, que ya no es nene. El nene bomba. No, no, eso está por encima de los andules. El señor bomba. Mira, dice Jorge que si tuviera una varita mágica, eliminaría al gordo de Puerto Rico, que lo tiene bien arrecho. El gordo de Puerto Rico, lo que yo necesito es que se prepare mentalmente porque a él le toca la cena del miércoles. Dios mío. Porque da mucha carpeta, entonces él tiene que remunerar. Dice el DJ Edison, el DJ Edison dice que lo que hay, Corillo, tienen que probar un bacalaíto en Puerto Roo. El bacalao de Puerto Rico, dije que es muy bueno. Vamos a probarlo. A mí que no me apunten ahí, yo me quedo con mi ajodo y mi gandule. Dios mío. Buena. Señorita. Qué cierto. Ah, que llegaron las cosas y ellos están asegurándose contra incendios. Son unos chicos muy brutales. Oye, el chiquito mío te queda bien. Te queda bien. Ah, que queda bien. Hay que comer. Hay que ponerle sobrazo donde va. Hay que ponerle sobrazo donde va. Hay que ponerle sobrazo donde va. Se está haciendo un esfuerzo en el gimnasio. Respira, a ver, respira. El tipo está haciendo un esfuerzo en el gimnasio. Ay, no, no, no. Que salga ese chiquitico, que salga ese chiquitico. Él no pudo esperar la pausa. Buena. Búscame un L por favor. Cacho, papá, ¿cómo están? Sí. Acecha. Acecha. Ay, qué orillo. ¿Dónde están? Ni sé, mira. Quiero... ¿Eh? Yo quiero recordarles. ¿De dónde me hablas? ¿De dónde me hablas? Pensilvania. Pensilvania. Pues, hombre, mi gente de Pensilvania, dígame. Oye, Jochi. Sí. Yo quiero, eh, 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 con estas ausencias que tú has tenido en estos días, la semana que faltaste, que tuviste problemas mentales, otro par de días que ha faltado, yo he sacado una reflexión. ¿Cuál es la reflexión? Definitivamente, el mismo golpe sin Jochi, es como hacer el amor con preservativo. Ay, mi madre, Dios mío. Bueno, ese que usted tiene cara, de que tiene... Ay, 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 ay. ¿Cuántas cosas? Ese es mi... A usted. A usted. Y ahora le toca a usted. A usted. A usted. A usted. A usted. A usted. Méntela, métela. Vamos a bailar. A Lófines. Bendito, nene, bendición. Ay, mene, mene. ¡Macho, papi! ¿Qué pasó? ¡Bene, sí! ¡No! Oye, ¿qué pasó? Chisto disfrutarle. Estoy pidándole al señor que el mal no te ha picado, para que puedan llegar bien después todos. Espera, que eso es lo que estamos deseando, para darle el sabor. Ajá. Sí, estamos deseando. Que el mal te ha picado. Un menejito. No, no, mañana. Yo me muero por ver la doble jota. No, no, no. Mañana estará la marea tranquila. ¿Qué es lo que te dice? Cógelo, Isi, mi amor. No seas ominoso. Lo mejor te tiramos. No estés provocando a la madre naturaleza, papi. No, no, tranquilo. Ahí en el ferry se pasea tranquilo. Es un barco con toda la medida de seguridad. Aló, buenas. Lo que tienes que hacer es tirarte en el canal de la mona para que te destaque. Aló, buenas, Jochi. Para que te haga viral. Buenas. Buenas, Jochi. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo cuántos años tiene el hermano Arnaldo? Eh, Arnaldo tiene... Yo tengo 38 añitos. Parece de más, pero son 38. Pues Arnaldo es tremendo hablador porque él no tuvo tiempo de ver a Tony Peña jugando con Boston, siendo el muchacho. Era un mamado. A ver, a ver, ¿en qué año jugó Tony Peña con los medias rojas de Boston, señor? Oye, mijo, es que Tony Peña en esos momentos tú no podías tener conocimiento de béisbol. Sencillamente... ¿Tu edad de 38 años? Le hago una pregunta. Hombre, tú tenía qué, 4 o 5 años. Ahora escúcheme a mí, Tony Rusa, escúcheme. Yo tengo, voy a cumplir ahora en noviembre 39 años. Yo siempre he sido fanático del béisbol, de los deportes y de todo. Por ejemplo, el día que Sena murió, en el año 94, yo era un nene y yo estaba viendo esa carrera. Y recuerdo quién terminó en primero, quién terminó en segundo y todo. Y con Tony Peña me sucede que Tony Peña para ese entonces tenía una... Tony Peña es el papá de TJ Peña, ¿no? De TJ Peña y de Francisco Peña. Oye, qué brutal esos pelotes. Yo siempre, mi pelotero, el que me hizo enamorarme del béisbol como tal fue Tony Peña. Y yo en mi liga... Déjeme decirle entonces, déjeme decirle a usted que usted fue un niño prodigio, sencilla, porque fue un béisbol, pues ahora adoraste. El día pasado Pacheco se hizo un traje y la lengua era la corbata. A lo buena. Ay, lo verdadero estoy de tan pasado. Perdón. Yo no le voy a hablar, pero Ibe, estoy hablando de Puerto Rico. No, yo no voy a hablar de ahí. No, tú me hablas. Es de Puerto Rico, pero no voy a hablar de ahí. Pero es de viejo Puerto Rico de Moca aquí, un barrio. Ay, de Puerto Rico de Moca, dime, mi hermano. Tienes tú tumbado. No, pero no estamos aquí curando. No imaginas tú, coño, Pacheco, pero de verdad te pasaste. Yo no vengo ya a Tony Peña y yo para tu cuenta. Tranquilo, tranquilo. Tony Peña jugó en el año de los 90. Hermano mío, te mando un abrazo. Cuando yo, cuando vengas aquí, tráeme yuca, por favor, si estás en Moca. La gente de Moca, Dios mío. Que me encanta la yuca moca. La gente de Moca. Ay, mi madre. Cuántas cosas. Ay, mira, yo quiero mandarle un beso. ¿Tú sabes quién? ¿A quién? A mi comadre Yáscara. Ay, Yáscara. Dios mío, la comadre Yáscara. La comadre Yáscara. Inactiva. La comadre. Buena. Un trato con nosotros brutal cuando vamos a Nueva York. Exactamente. Un trato siempre fino. Buenas. Buenas, 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 Jorge. Sí, mi querido. Jorge, fui al viernes a buscar mi boleta. El 27 me hubo encendido para allá. ¿Perdón? El 27 me hubo encendido para allá. Ah, que el vino el viernes, Jorge. Buscar unas boletas, que rifamos dos boletas de la España divertida. Ajá, ajá. El viernes el vino rápidamente y ya está preparado. Es muy bien para allá. Yo sé, yo sé, yo sé. Tú eres medio mero. Pero este tipo está en un labor de boleta, ¿eh? No, mala cosa. Acuérdate que Pacheco tiene una cosa. Que él es buena gente, pero es hablador. Ay, mi madre. No, tranquilo. Para conocimiento de las personas acá y de los oyentes que llaman, Tony Peña jugó del año 90 al año 93. Ahí está, Dios mío. ¿Qué dice esa bazooka? Ajá, dígame. El rollo de Puerto Rico. Jochi. ¿Está doblando? Jochi, yo te voy a decir una pregunta. Bien. Oye, Jochi, ¿por qué tú en el programa, tú? Déjame hacer la pregunta, meca. Sé yo que hacer la pregunta. ¿Dónde tú, oí? Por la talla. Pero a la pregunta. Se olvidó. Se olvidó. A ti para hacer una pregunta y se la olvidó. Buenas. ¿Qué voy a decir cuando te sé? Oye, Corillo. Pero Arnaldo discutiendo, votó el acento boricua, nemo. No, no, no. Ahí se me metió. Se me metió el dominicano. El actor del personaje. 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 Ya lo rescatamos. Lo rescatamos. Hablando de otro personaje en la discusión. Le lo sacaron de centro, sí. Si yo tuviera una varita mágica, ahora mismo yo hiciera un túnel subacuático por debajo del río Sama, nemo. Dios mío, que los tapones están. Fuerte, 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 de verdad. Está sabroso. Está sabroso los tapones, nene. Quiero destacar que ayer el tocayo en Grandes Ligas pichó. ¿Cuál es el tocayo? Sí. El tocayo cumplió un sueño en su vida. Un sueño pichote. Se le dio cuando le pidió al manager que él quería, por favor, que le diera a lanzar. Y lanzó y le dieron dos honrones. Cabe destacar. Bueno, ya no. Pero hizo los treados del último entrado. Y luego estábamos en SAI. 15 a 2 pasó el partido. Y déjame decirte. Hizo algo que es un hito. Hizo algo que es un hito en la MLB 8 porque le dieron un cuadrangular y él lo celebró. Y destacar que uno de los que le dio el cuadrangular le pidió que, por favor, le autografera la bola. Consiguió la bola después, se la firmó. ¿Qué él tiene en la mano ahora, José? Entró a los libros de récord, junto con Bay Rook, como los únicos que han lanzado y han dado 600 honrones. Bueno, pues ya lo saben. Tengo una llamada internacional buena. Bendito, nene. Pero ustedes están del cazo. ¿De dónde me hablas? Está hablando de New York, pero oye, usted está... Ese es el tipo, ¿cómo se llama? ¿El Pacheco? Oye, Pacheco, te vamos a poner dos cajas de Tulen. ¿Dos cajas de qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? De Tulen. ¿Y para qué es eso? ¿De qué? Sí, cuando él se vaya a morir, le vamos a poner dos cajas. De Tulen Guadalga, que tú quieras. De Tulen. Cuando él se muera, le vamos a poner dos. Yo creo que ya deben de bajarle. Denme banda, ¿sabes? Oye, ¿qué número de uniforme tenía Tony Peña? Dímelo. Tony Peña siempre fue el 14. No, no, porque ahí en los restos de Boston, no sé si sabían, no se usaba número P ese entonces, pero él siempre fue el 14. Él siempre fue el 14. Y los datos están ahí. Él jugó del 90 al 93 en Boston. Y él era el pitcher que Roger Clemens pedía. El Cacher. El Cacher que él pedía. Listo. Todo el mundo, óyeme, todo el mundo usaba números en grande liga todo el tiempo. Los que no usan el nombre son los Yankees, hermano. ¿Qué es lo que él dice? Él dice que los Yankees eran los únicos que no usaban números, que Boston en esa época sí tenía sus números. Que no usan nombres, los Yankees no usan números. Todos los peloteros deben tener un número y cuando se retire. No. El nombre es que no todas... El 14, pero yo dije el 14 fue el número que él siempre utilizó. Es correcto. Al final de la jornada yo siento que están como azarando mucho con los mismos. ¡Esta pa' caramba! ¡Buena! ¡Órale, Cuey! Mi amor, el viaje a México será en otra ocasión. Mañana es a Puerto Rico que vayan. Te recomiendo que lo ensayen mejor y llamen mañana. ¡Buenas! Hola, Jochi. Hola. Hola, nena. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué me gusta cuando tú dices, cuando dicen, hola colega, y tú dices, ¿por qué? ¿Eres periodista? ¿Perdón, mi amor? Es que ya le gusta. Me gusta cuando alguien te llama y de repente te dice, hola colega, y tú le preguntas, ¿por qué? ¿Eres periodista? ¿Le puedes preguntar a mí lo mismo? Por favor. Ok, por favor. Ok, hola colega. Hola colega, ¿eres locutora? No, lo que pasa es que soy como los foros suecos que prenden una sola caja. ¡Oh, me parece muy bien! ¡Oh! ¡Oh! Una pregunta, mi amor. Sí, por favor. Si tú tuvieras una varita mágica, ¿qué tú harías? ¿Qué deseo me pidiese que concediera? Ajá. ¡Qué revolú! Poder hurgar en tu corazón. ¿En el mío? Sí, por favor. ¿Y por qué mi corazón? Bueno, quizás para conocer un tanto la intríngulis de tu ser. ¡Wow! Le metió un intríngulis. Me parece que tiene un acervo bien ampliado ella, Jochi. Sí, pero ella tiene un acervo muy ampliado. Usted tiene una idea en el lío que se va a meter. ¿Pero por qué, mi amor? No importa. Igual sé cómo afrontar las consecuencias de mis actos. ¡Oh! ¿Por qué tiene que ser hurgar mi corazón y no puede ser el deñonguito, por ejemplo? El deñonguito está sucio. Bueno, lo veía de vez en cuando en Goljin a él. ¿En Goljin? ¿Y qué te parece el viejo Ñongo así en vivo? ¿Pero por qué distorsionar la génesis de mi comunicación? Ella es de ti. No te salgas. No te salgas con el viejo Ñongo. Fájate, fájate, juzgando con tu corazón. Ya vayan contigo, Jochi. A propósito del que tú quieres juzgar su corazón, ¿tú has visto las boinas que tiene puestas últimamente? Sí, yo estuve observando por la media y lo estuve viendo. ¿Por la media? Sería bueno que usted siga con su cortejo, con este betusto locutor que tenemos aquí al lado. ¿Sabes qué pude ver a tus chicas? Bueno, a una de ellas. Yo llegué el sábado y ya vi que estuvo en el aeropuerto de Miami, a una flaca alta. Ah, sí, esa es Irina. Irina, Irina, Irina. ¿Quién traquetes o Irina? Que estaba por allá, estaba en Miami. Irina, muy bien que hizo un curso, la aplicó allá. Pero ¿sabes qué? No entiendo el por qué la connotación del acento boricosa. Me perdí esa parte. Lo que pasa es que mañana vamos a Puerto Rico. Ponle en auto, ponle en auto. No, te voy a poner en auto, mi amor. Lo que pasa es que mañana iniciamos una serie de transmisiones desde Puerto Rico. Ah, ya. Y como una manera de estar ya como, ¿verdad? Tenemos el sábado. Es como un asunto, es como un asunto, sí, es un asunto cultural. Es un asunto cultural, exactamente. Estamos ya como poniéndonos en ese mood de que vamos a estar en la isla. ¿Te gustaría ir con nosotros? Me gustaría compartirlo desde mi guarida. Oh, desde su guarida. Pero es la bata chica. Mi amor, ¿te digo algo? Sí, por favor, don Jorge. Tú tienes desesperado a Josel Hernández. O sea, él no estaba acostumbrado a que una mujer tuviera ese recurso gramatical tan amplio como el que tú tienes. Bueno, quiero aprovechar para saludar a mis muchachos acá en UNIBE. Soy docente. Perdona, no te escuché, ¿eh? No, decía que quiero aprovechar para saludar a mis chicos acá en UNIBE, que soy docente. Ah, tú eres docente en UNIBE. ¿Tú eres profesor en UNIBE? Sí, estoy en el área de finanzas. ¿De finanzas? De finanzas. Sí, efectivamente. Pero me disfruto mucho el programa, de verdad, desde hace muchos años. Qué bueno, qué bueno. Y una cosa, no sé si es mucho pedir. ¿Pudiéramos saber quién nos habla? Sí, claro, con gusto, como no, Laura Gil. ¿Laura Gil? Laura Gil. Bueno, un placer conocerte, Laura. Lo propio, lo propio, lo propio. Pero no me dejan tranquilo. Y una vez quieren el Instagram de ella, y recuerden que ella es docente. Porque ella ha preguntado en Instagram. ¿Por qué tú quieres saber el Instagram? Yo no, aquí los oyentes de inmediato. ¿Y cómo se ríe ella? No, pero lo que quiero es motivar a los oyentes a utilizar este maravilloso recurso cuando andan estresados en la calle, ¿no? Para poder, de repente, digamos que, hondar las penas, olvidar las amarguras, y potencializarse en función de esas cosas chulas que ustedes sabían que les importan a la gente. Mira, qué bien. Y una pregunta, mi amor. Sí, claro. Dígame. Está muy fuerte el tapón, tal como nos reportan. Bueno, yo acabo de llegar, bueno, aquí a la Francia, a la universidad justamente. Vengo desde Piantini y soy horrible, horrible sumamente. Horrible. Ya, me entiendo. ¿Y cómo está tu ánimo? Laura, ¿verdad? Sí, Laura, sí, a tu orden. Laura, ¿cómo está tu ánimo en este momento escuchando el programa? Sería como mi mood. ¿Cómo está mi mood? Alucina. Sí, sí, tu mood, sí. Ok. ¿Puedo decírtelo a sinceridad? Sí, claro. Que te lo compasas por bien. Bien. Ajá. Ah, bien. Pero ¿cómo bien? Pregúntale si es prima de Siri. Espérate, espérate. Oye, que si tú eres prima de Siri, porque tú tienes el mismo tono de voz de Siri. ¿Sabes qué me lo dicen acá en mis alumnos? Me dicen, profe, ¿usted debería ser locutora o hablar Siri? ¿Y cómo sería eso? A ver, ¿cómo haríamos un ejemplo? Por ejemplo, Siri, ¿cómo habla Siri? No, porque ya no se equivoca. Ajá. Siri no se equivoca. Entonces, ¿qué podría decir, por ejemplo, para ver, para parafrasear un poco? ¿Cómo hablaría Siri, por ejemplo? ¿Usted sabe? Bueno, Siri, ¿cómo hablaría? Dale. Nos estamos aproximando a una de las aventuras más. A la derecha. Pero déjame ponerme el cinturón, carajo. No, pero espera, déjame hablarlo yo. Ajá. A 1500 metros, por favor, doble a la derecha. Y allí va a conectar con el mismo golpe con Hochi. Sí, pero bien. Siri, ¿cómo está la temperatura en este momento en Santiago? En este momento en Santiago está en 32 grados Celsius. Ay, no. Aproximándose a un calor exigente por el que se recomienda tomar mucho líquido y tratarse constantemente. Siri, ¿cuál es el asunto meteorológico mañana para nosotros que vamos a coger un barco? ¿Cómo va a estar? ¿Va a llover? ¿Va a estar? El sol se despierta a las 6.15 de la mañana. Aproximadamente será un horario sumamente placentero para poder disfrutar desde la Isla del Encanto del mismo golpe con Hochi. Ah, muy bien, mira, déjame decirte que... Jochi, este es el primer programa que interactúa... Me parece más a Alexa que a Siri. Este es el primer programa que interactúa con una aplicación. Exactamente, mira, déjame decirte, Laura. Cuéntame, don Hochi. Que estás provocando... Atarrónco se puso. Atarrónco, mira, que estás provocando ya sentimientos. Hay una persona que me escribe, que lo voy a proteger, y me dice que tú eras una persona que uno al conocerte quiere brindarte inmediatamente una copa de vino. Porque se ve que tú eres una persona muy interesante para conversar. ¿Sabes qué? Es muy importante que haga ese hincapié, ¿no? En una copa de vino y no una botella de cerveza. ¿Perdón? Porque no es lo mismo brindar una botella de cerveza o una copa de vino. Es así, tiene razón ella. Pero ¿cómo es la cosa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes qué? Le voy a hacer una anécdota rápido. Cuando mi papá estaba conociendo a mi madre, y mi madre se la alejó por un tiempo. Porque en ese tiempo era muy famoso, don Hochi debe conocer, el Vesubito. El Vesubito. Y entonces, claro, y de repente, pues, mi papá invita a mami, y papi osa de decir, mozo, clamate a una cerveza. Y mami dijo, no vuelvo a salir con este hombre. O sea, una cerveza con clamato. Sí, pero fue la forma tan folclórica que papi lo dijo. Fue muy folclórico. Sí, sí, era usual en ese momento. Una pregunta, ¿y a los cuántos años tú entraste a la universidad a dar clase? Bueno, yo tengo 44. Sí, pero muy bien. Una edad muy bonita. Una edad muy bonita. ¿Por qué una edad muy bonita? Una edad donde la mujer está segura de lo que quiere, es una mujer donde ella sola puede mantenerse, donde ella sola puede amarse, donde ella sola puede llegar. ¿Qué es eso, amarse ella sola? Amarse ella sola, porque a esos, a los 44 años, difícilmente una mujer es dependiente de un hombre para que la haga feliz. El hombre que llega a su vida, lo que llega es acompañarle en la felicidad. Estoy justo asentando con Yosel. Sí, pero en el caso de tu hijo tiene tu pareja, ¿no? No, 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 no me hace falta un hombre para ser feliz y soy bendecida con mis dos hijos. Ella vive sola con sus dos hijos. Con dos hijos. Es el perfil. Ella viene de un divorcio. Sí. Trabajo en un lugar que quiere mucho a Don Jochi. Perdón. Trabajo en un lugar que usted tiene muchos amigos. Ah, ¿en cuál lugar? Y Grupo Vichini. Ah, sí. Una pregunta, usted que ve al viejo Ñongo en el gimnasio, ¿cuántas veces a la semana está entrenando usted? Yo voy menos sábados y domingos, después de lunes a viernes. De lunes a viernes, un amor de 44 años. De disciplina. Se disciplina por todas partes. Se disciplina. Y una cosa, Laura. Señores, por favor, no me sigan pidiendo el Instagram de Laura, que ya no lo quiere dar. Tú no manejas redes sociales, Laura, ¿no? Sí, pero muy tímidamente. No entiendo que es una prioridad cuando alguien tiene otros enfoques. Muy low profile. Sí, pero espérate. Me entiendo que no es una prioridad cuando una persona tiene otros enfoques en la vida. Lo que pasa es que uno no puede desvirtuarse de los objetivos. En el caso mío, al ser divorciada, tener dos hijos de 15 y de 14, pues entonces como que la vida te marca en un punto en el que la determinación de tus acciones viene a ser la congruencia de tus actos. Laura, ¿hace cuánto fue tu divorciada, muchachos? Laura, una cosa. Espérate, espérate. Laura, aquí me están preguntando. ¿Qué tú opinas de lo que ha ocurrido en Chile, donde ahora a la mujer no se le dice mujer, sino persona menstruante? Es un buen tema ese, de hecho, es un muy buen tema, sobre todo porque nos interpela a las mujeres y nos pone en contacto de repente con un asunto de que no es una forma de género, ni de idiosincrasia, ni de identidad. Yo pienso que es un asunto de humanidad. Para mí es un tanto bochornoso, porque la mujer es mujer por encima de todo. Entonces como que la disparidad de la acción no viene a ser tan determinante para poder nombrarlo de una manera que no se entiende, a cierto punto. Laura, ¿hace cuánto fue tu divorcio? Espera, espera, espera. Mira, mi querido amigo Luis, está manifestándote de que tú hablas muy lindo. Muchas gracias, Jorge. Tengo otro amigo, tengo otro amigo que siempre lo voy a proteger, que ya ha estado investigando acerca de ti, o sea, buscándote en las redes como un loco, porque él es cibernético. Ya, bueno, Jorge, nada, simplemente quería llamarte para decirte que siempre te escucho, que escucho el programa y que me da mucha alegría que espacios como estos diversifican un tanto la opción vespertina. Deberías pasar por el emisor un día para saludarte. Por eso Carlos Hulmena. Y es una chica que tiene potencia en su voz, y yo creo que puede ser un talento de este programa, lo que quiero es aportar. Yo entiendo que ella puede ser un talento de este programa. ¿Y qué comercial me vas a poner a decir? No, mi amor, el que tú quieras. El que premia, te vamos a poner a decir el que premia. El comercial que tú quieras. ¿Hay algún comercial específico que te gustaría hacer? ¿Se puede improvisar? ¿Perdón? ¿Se puede improvisar? ¿Que si se puede? Improvisar. Sí, sí, como no, como no. Sobre todo. Lo que pasa es que es una frase que la he acuñado mucho, y dice lo siguiente. Somos lo que somos, como nadie nos va a hacer. Continúen con el mismo golpe con Jochi. ¿Ya quiere hacer bumpers? Sí. ¿Ya quiere hacer bumpers y ya sea talento de este programa? Vamos a hacer una cosa, mi amor. El lunes, que venga el lunes. La semana que viene vamos a juntarnos, por favor. No me quedé muda por no saber qué contestar. Me quedé muda simplemente porque entiendo que esas hay respuestas que ameritan pensamiento. No, mi amor, pero tienes una semana completa para pensarlo. Para pensarlo, pero de seguro, que sea lo que sea, te va a ir bien. Yo tengo su personal, don Jochi. Le puedo escribir ahí. ¿Perdón? Personal. Le puedo escribir ahí. Que tú tienes mi teléfono personal. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Ah, no, pues escríbeme, no hay problema. Con gusto, don Jochi. Lo que pasa es que no gustaría que tú vinieras porque mira qué está pasando aquí. La voz de Irina siempre está ronca. La voz del amor es una batalla. Y la voz de Diana Firpo ya está Ñeja. Entonces, estamos buscando un talento femenino para que pueda representar este programa. Ay, Dios mío, el boletín de la fe.